Poco más que decir a lo que ha dicho María Sanjil, quizá volver a reiterar que con este tema de los indultos, si es que al final se llevan a cabo, no se va a conseguir absolutamente nada de lo que dice el Gobierno. No va a haber más concordia, no vamos a calmar la situación en absoluto, y las pruebas están en que el propio Gobierno ya está anticipando cuál es la segunda derivada que va a haber en este asunto. El otro día Ione Belarra dijo que los indultos están bien, pero claro, que hay gente que no ha sido juzgada, que está fuera de nuestras fronteras y que habría que darles la amnistía. Entonces ya nos está diciendo cuál es el siguiente capítulo de este culebrón, que es exactamente eso, un culebrón. ¿Por qué? Porque no va a tener fin. El nacionalismo creo que, como muy bien ha apuntado María Sanjil, necesita del enfrentamiento para poder seguir vivo. Si esto simplemente fuera una cuestión de políticos regionales que hacen políticas regionales, entonces podría haber comparación, y los políticos en Cataluña o en el País Vasco tendrían que compararse con las políticas que está haciendo, por ejemplo, la Madrid o cómo está Andalucía saliendo de una situación que parecía bastante peligrosa, o con Asturias, en fin, pero no dan pie a eso. ¿Por qué? Porque en ese enfrentamiento, en ese estar unos contra los otros es donde ellos ganan fuerza y justifican su existencia. A mí me parece bastante triste, pero también bastante necesario que la gente, la ciudadanía salga a la calle. Me parece una buena manera de contrarrestar ese famoso trifachito, foto de Colón, lo que han hecho Rosa Díez, Fernando Sabater, María Sanjil, hacer esta plataforma y a partir de esta plataforma poner en primera fila a la sociedad.